En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo De pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor De pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor Quiero sentar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar, por el mundo entero De pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor De pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar, por el mundo entero Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo Para donde el vaya, dejo las redes Subo a la barca, me voy con Cristo Para donde el vaya, de pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor De pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar, por el mundo entero Por el mundo entero De pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor De pecador a pescador, yo quiero ser para ti Señor Quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar, por el mundo entero Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo Para donde el vaya, dejo las redes Subo a la barca, me voy con Cristo Me voy con Cristo Para donde el vaya Para donde el vaya A ver con las palmas Jesús cesa pasando por aquí Jesús cesa pasando por aquí Cuando el pasa Y cuando el pasa Todo se transforma Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Se va la tristeza Se va la tristeza Y cuando el pasa Y cuando el pasa Todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Llega la alegría para ti y para mí Jesús cesa pasando por aquí Fuerte a ver Jesús cesa pasando por aquí Y cuando el pasa Y cuando el pasa Todo se transforma Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando el pasa Y cuando el pasa Todo se transforma Llega la alegría Llega la alegría para ti y para ti Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Él te la dará Búscala en la mañana Búscala en la mañana Búscala en el mediodía Búscala en el mediodía Búscala en la tarde Búscala en la tarde Búscala todo el día Búscala todo el día Ajá, pero busca Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Él te la dará Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Él te la dará Esta asamblea va a estar maravillosa Porque el Señor va a derramar de su poder Esta asamblea va a estar maravillosa Porque el Señor va a derramar de su poder A ver ustedes derrama díganlo Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros su poder Derrama ustedes díganlo Nosotros vamos a salir de aquí alegres Todos Nosotros vamos a salir de aquí alegres Porque el Señor va a derramar de su poder Nosotros vamos Nosotros vamos a salir de aquí alegres Porque el Señor va a derramar de su poder Ustedes derrama Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros su poder Derrama Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros su poder Vamos a bendecir al Señor Nosotros 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 los hijos de Dios Vamos a bendecir Vamos a bendecir al Señor Nosotros Nosotros los hijos de Dios Alza nuestras manos Alza nuestras manos Y decirle Y decirle Que solo eres fiel Alza nuestras manos Alza nuestras manos Y decirle Que solo eres fiel Vamos a bendecir Vamos a bendecir al Señor Nosotros 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 los hijos de Dios Vamos a bendecir Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Abrir nuestra boca Cantar solo a Él Y decirle Que solo eres fiel Abrir nuestra boca Cantar solo a Él Y decirle Que solo Él es fiel Vamos a pedirle a la persona del Espíritu Que sea el Espíritu mismo Que nos prepare A recibir a Jesús En la Eucaristía Que sea el mismo Espíritu Que nos prepare A recibir al Todopoderoso En el Pan Eucarístico Que sea el Espíritu Santo Quien prepare nuestra mente Que prepare nuestro corazón Que prepare lo que nosotros somos Ante su presencia Que nos haga libres Para nosotros Orar ante Él Que prepare también nuestra mente Que prepare también nuestro corazón A la escucha de la palabra A la escucha de la buena nueva A la escucha del mensaje de salvación Espíritu de Dios En el nombre de Jesús En esta noche te pedimos Que bendiga nuestras vidas Espíritu Santo En esta noche te pedimos Que abra nuestra mente Que abra nuestros corazones A esa acción de la gracia Espíritu Santo En esta noche te pedimos Que aletees sobre nosotros Y que nos recuerdes en todo momento Que Jesucristo es el Señor Ven Espíritu Santo Y toma nuestras vidas Ven Espíritu Santo Y colócanos en disposición Para recibir a Jesús En la Eucaristía El que se merece Toda la gloria El que se merece Toda la alabanza El que se merece Todo el poder El que se merece Toda la alabanza De la iglesia Jesús sacramentado Jesús eucarístico Jesús Santo Jesús Rey Espíritu Santo Bendícenos Ven Espíritu Santo A nuestras vidas Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de poder Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí Está aquí para consolar Está aquí Está aquí Para liberar Está aquí Está aquí Para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Una vez más Díganme El Espíritu de Dios Está en este lugar En este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí Está aquí Para consolar Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Díganlo Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Ustedes Díganlo ustedes A ver Muévete en mí Díganlo Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Levante sus manos Levanten sus manos Hermanos Levante su voz Al cielo Y diga Espíritu de Dios Espíritu de fe Espíritu de paz Espíritu de esperanza Espíritu de poder Espíritu de sanación Espíritu de gracia Espíritu de la palabra Espíritu de fe Ven a nosotros Muévete en nosotros Espíritu de Dios Ven fuerza de lo alto Ven fuerza de Dios A nuestras vidas Ven y toca Todos estos hermanos Derrama tu poder Tu gracia Espíritu Santo Para que reconozcamos Que Jesús es el Señor Para que reconozcamos Que Jesús es el Rey Para que reconozcamos Que Jesús es el Santo Para que reconozcamos Que Jesús es el que Todo lo puede Para que reconozcamos Que Jesús es el Señor Señor de señores Espíritu de Dios Ven a nosotros Sopla sobre nosotros Guíanos Espíritu Santo Espíritu de fortaleza Que podamos sentir El gozo de Dios Que podamos sentir La alegría Que viene del Señor Ven Espíritu Santo Y visita nuestras mentes Visita nuestros corazones Visita nuestras vidas Espíritu Santo Renueva nuestras vidas Espíritu de poder Espíritu de paz Espíritu de esperanza Espíritu de fe Ven a nosotros Espíritu de la iglesia Ven a nosotros Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Una vez más, díganselo al Señor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, díganselo al Señor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Sígalo diciendo, hágalo oración, dígalo Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, repítalo, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Ori a Jesús, muévete en mí, díganselo Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí En los corazones de todos nosotros, muévete Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí En nuestras familias, muévete Espíritu Santo Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí En nuestras familias En cada uno de los matrimonios En nuestra patria Venezuela En cada uno de los que estamos aquí Dígaselo Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Espíritu Muévete en mí Adoremos a Jesús Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Clame a Jesús, clame Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí La palabra misma de Dios nos dice y nos enseña Que el que nos hace decir que Jesucristo es el Señor es el poder del Espíritu Es el Espíritu el que nos hace proclamar que Jesucristo es el Señor Es el Espíritu Santo el que nos hace decir Jesucristo No hay otro poder Es el poder de Dios que nos hace reconocer que Jesús es el Señor Cuántas veces nosotros encontramos en la palabra cuando Jesús decía es el Espíritu quien se lo ha revelado en mi Padre quien se lo ha revelado es el mismo Espíritu quien lo revela Él es el que nos hace decir Jesús es el Señor Jesús es el Rey Jesús es Santo Jesús es el Señor de Señores Jesús Eucaristía Jesús pan bajado del cielo Alimento eterno para nosotros Porque estará siempre con nosotros Ahí está el Santo Ahí está Jesús Abra sus labios y alábelo Abra sus labios y bendígalo Abra su boca y diga Jesús Jesús el Señor el Rey el Santo El que vive El Eucarístico el pan Eucarístico El Señor el Salvador el Sanador el Liberador Él es el que hace presente al Espíritu de Poder Para que nosotros lo podamos reconocer a Él como Señor y como Salvador Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús en la Eucaristía Alabado sea Jesús en los sacramentos de la Iglesia Alabado sea Jesús En la misma palabra que la Iglesia nos enseña Alabado sea Jesús a través de la Santa Madre Iglesia Alabado sea Jesucristo pan Eucarístico Pan Salvador Pan de alimento de vida eterna Alabado sea Jesús fuente de agua viva Alabado sea Jesús buen pastor Alabado sea Jesús el Señor y Salvador Alabado sea Jesús el que vive para siempre Bendito sea Dios bendito sea Señor en medio de nosotros Adoramos bendecimos tu nombre glorificamos tu nombre en todo momento Jesús Eres el Señor eres el Señor eres el Santo el Cordero inmolado eres el que vive para siempre el Cordero que fue sacrificado en la cruz del madero en el altar sagrado la cruz y es en ese altar donde se dio la salvación y lo levantamos a Jesús en lo alto porque el es el Señor porque el es el Rey porque el es el Salvador Alabado sea Jesús alabanzas sean dadas a Él al que muere en el madero pero resucita por nosotros al que murió en el madero para darnos salvación y resucitar para unirnos nuevamente entre el cielo y la tierra Alabado sea gloria 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 al nombre del Señor gloria al que vive al que reina para siempre Jesús gloria a su nombre gloria al pan eucarístico Gloria Gloria Díganlo ustedes Gloria 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 al Señor Gloria Gloria A Jesús A Jesús El Señor El Señor 해 Gloria 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 al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, al nombre sobre todo nombre, una vez más, díganlo, gloria, cántenlo todo en adoración a Jesucristo, gloria. Miren al Señor y díganle gloria, 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 a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, al nombre sobre todo nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, al nombre sobre todo nombre, al nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, miremos allí a Jesús, al Señor de señores, a Jesús el Santo, allá lo tenemos expuesto para nosotros, el que fue levantado en el madero, el que fue levantado en el altar de la cruz, el que fue bajado también de la cruz y fue sepultado, pero la mejor noticia, el que también resucitó y nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, ahí está Él, ahí está el Santo, el que se merece toda la adoración, por eso es que nosotros siempre decimos bendito y adorado sea Jesús, porque lo bendecimos y lo adoramos, es decir, lo reconocemos, mi querido hermano en este momento de silencio, porque es un momento de silencio y adoración, adórelo, adórelo, alábelo, bendígalo, dele gracias también si quiere, pida perdón, pida por sus necesidades, pida por sus intenciones, pida por usted hermano, entréguele todo eso a Jesús, en medio de la adoración, en medio del momento de oración, adoramos al Rey, adoramos a Jesús, adoramos al que todo lo puede, adoramos al Santo de los Santos, gloria a su nombre, gloria, gloria a Jesús, muy suave, cantémosle al Señor, gloria, 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 gloria al Señor, gloria, gloria a Jesús, gloria, a Jesús, muy suave, díganselo al Señor, cánteselo, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al nombre, sobre todo nombre, 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 a Jesús pueblo de Dios, al Señor, cántelo, cántelo, el Señor, al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, al nombre, sobre todo nombre, 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 al nombre, sobre todo nombre, nombre, sobre todo nombre, nombre, una vez más, al nombre, sobre todo nombre, Al nombre sobre todo Nombre Alabado seas, alabado seas Jesús Alabado seas Señor Aleluya, aleluya Señor Alabado seas Bendito seas Señor Bendito sea Jesús Bendito sea el que tiene poder en el cielo y en la tierra El Cordero de Dios inmolado en la cruz Y resucitado Bendito sea Dios El Dios hecho hombre En medio de nosotros Podemos ver a Dios Podemos ver a Dios en la Eucaristía Es el pan bajado del cielo Alabado seas Alabado seas, alabado seas Señor Alabado seas Jesús Alabado seas, alabado seas Alabado seas por siempre Alabado seas Señor Gloria explosions Gloria, 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 gloria por siempre Jesús Aleluya Señor Pasa sobre este pueblo Señor Pasa sobre este pueblo Pasa sobre este pueblo Jesús Pasa sobre este pueblo bendiciendo Pasa sobre este pueblo tocando Pasa sobre este pueblo Señor Tocando mente y corazones Pasa sobre este pueblo Señor Derramando abundantes bendiciones Pasa sobre este pueblo Levantando en victoria, en poder Porque creemos en ti Señor Porque sabemos que eres el Señor Porque sabemos que eres el Rey Porque sabemos que eres el que todo lo puede Alabado seas Pasa Señor sobre este pueblo Toca y bendice Bendice Señor en todo momento Derrama abundantes bendiciones Jesús Derrama la gracia siempre sobre nosotros Señor Alabado seas por siempre Jesús Bendito seas, bendito seas Jesús Jesús, Jesús, Jesús Cánteselo al Señor Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Es el nombre Es el nombre que mi corazón clama, que mi lengua proclama, es tu nombre Jesús. Es el nombre que el pueblo redimido le canta agradecido al que murió en la cruz. Jesús, 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 Jesús. Es el nombre que mi corazón clama, que mi lengua proclama, es tu nombre Jesús. Es el nombre que un pueblo redimido le canta agradecido al que murió en la cruz. Muy suave Jesús. Adoramos tu nombre Señor. Adoramos tu nombre Jesús. Alabado seas, alabado seas, alabado seas Señor. Jesús, eres el Cristo, el Señor. Eres el nombre que mi corazón clama, que mi lengua proclama, es tu nombre Jesús. Es el nombre que un pueblo redimido le canta agradecido al que murió en la cruz. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado seas. El Señor está presente en su santuario. Adórenlo, Él está presente en su santuario. Jesús está presente allí. Jesús está allí. Mírelo, allí está Jesús en la Eucaristía. Jesús está presente en su santuario. Vamos a adorarle. Adórenle. Adoren a Jesús. Jesús está presente en su santuario. Adórenle. Adóren a Jesús. Adórenle. Adórenle. Adórenle a Él. Solo a Él. Vamos a adorar. Jesús está presente en su santuario Díganlo otra vez Jesús está presente en su santuario Vamos a adorarle Una vez más, Jesús está presente Jesús está presente en su santuario Vamos a adorarle Díganlo nuevamente Jesús está presente en su santuario Vamos a adorarle Vamos a adorarle Díganlo fuerte Jesús está presente en su santuario Vamos a adorarle En adoración dígaselo Jesús está presente en su santuario Vamos a adorarle Vamos a adorarle Jesús está presente en su santuario Vamos a adorarle Una vez más Hágalo Díganlo Jesús está presente en su santuario Vamos a adorarle Vamos a adorarle Jesús está presente Jesús está presente en su santuario Jesús está presente en su santuario Vamos a adorarle Vamos a adorarle Jesús está presente en su santuario Vamos a adorarle Vamos a adorarle Vamos a adorarle alaben a Jesús Jesús está presente, dígalo Jesús está presente en su santuario vamos a alabarle Jesús está presente en su santuario vamos a adorarle alabenle 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 alaben a Jesús alabenle 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 alaben a Jesús Jesús está presente en su santuario Jesús está presente en su santuario alaben a Jesús alaben a Jesús Jesús está presente Jesús está presente en su santuario Alávenle a Jesús Alávenle, todo fuerte Alávenle, alávenle Alávenle a Jesús Alávenle, alávenle Alávenle a Jesús Decimos todos alabanzas y gloria a ti Jesús Rey de reyes, Señor de señores Tú eres Rey de reyes, Señor de señores Bendito y alabado seas Señor Gloria y alabanzas a ti Señor Jesús Bendito, alabado y glorificado eres Señor Bendito Señor Gloria y alabanzas a ti Señor Jesús Bendito, alabado y glorificado eres Señor de tu paz Ven en medio de nosotros Señor Jesús está presente en su santuario Alávenle a Jesús Jesús está presente en su santuario Alávenle a Jesús Alávenle, alávenle Alávenle, alávenle Alávenle, alávenle a Jesús Alávenle, alávenle Alávenle, alávenle a Jesús Bendito sea el nombre del Señor que lo puede todo Alávenle, alávenle Tiene poder en el cielo y en la tierra Tiene poder en todo momento Jesús Jesús toca, Jesús bendice Jesús derrama bendiciones sobre nosotros Alávenle, 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 alávenle Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre de Jesús Bendito seas Jesús alávenle, alávenle Alávenle, 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 alávenle a Jesús Cuando se adora a Jesús suceden cosas grandes. Bendígalo. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga el nombre de los santos. Al que todo lo puede. A Jesús. Al que vive en medio de nosotros. Al que está presente en medio de nosotros. Adoramos tu nombre Señor. Bendito seas. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea el Santo de los santos. El que todo lo puede. El que todo lo puede. El que puede. Porque es Señor. Porque se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Es Jesús. Es Jesús el Rey de Reyes. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Santo de los santos. Alabado seas. Bendito seas por siempre Jesús. Alabado seas en todo momento Jesús. Grandes son tus maravillas Dios. Grandes son tus maravillas Dios. Bendito. Bendito sea el Rey. Bendito sea Jesús. Pan Eucarístico. Alábenle. Alábenle. Aláben siempre a Jesús. Dios existe. Dios existe. Dios está con nosotros. Dios toca el corazón y la mente de nuestras vidas. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey de Reyes. Jesucristo. Digan Jesucristo. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Santo de los santos. Jesucristo. Jesucristo lo puede todo. Jesucristo es el que vive. Jesucristo es el que reina. Jesucristo es el que todo lo puede. Alabado seas. Jesús. Jesucristo por siempre. Jesucristo Pan Eucarístico. Jesucristo Rey de Reyes. Alabado seas. Alabado seas. Alabado sea Jesús. bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. María Santísima también está con nosotros. La Madre del Cielo también nos acompaña. glorificado por nosotros. La Madre del Cielo también intercede por nosotros. La Madre del Cielo está con nosotros. Porque la misma palabra de Dios dice. habrá enemistad entre ti y la mujer. Habrá enemistad entre ti y la mujer. María Santísima intercede. María Santísima intercede. María Santísima bendice nuestro caminar. María Santísima está con nosotros. María Santísima intercede por nosotros. Bendito seas Jesús. Bendito sea Dios. Alabado seas. Alabado seas. Bendito sea Dios. Todo mi ser a Dios celebra y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor. Todo mi ser. Todo mi ser a Dios celebra y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor. Porque ha hecho maravillas. Porque ha hecho maravillas. Santo su nombre será Todo mi ser a Dios celebra Todo mi ser a Dios celebra Y mi espíritu se alegra Y mi espíritu se alegra En la grandeza del Señor Todo mi ser Todo mi ser a Dios celebra Y mi espíritu se alegra En la grandeza del Señor Porque a Él Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Aláben al Señor Aláben a Jesucristo Santo su nombre será Santo su nombre será Díganlo Santo su nombre será A ver pueblo de Dios Cántelo Santo su nombre será Santo su nombre será Santo su nombre será Santo su nombre será Porque ha hecho maravillas porque ha hecho maravillas Porque ha hecho maravillas Y maravillas, santo su nombre será. El texto que vamos a meditar, también para todos los que nos escuchan por radio, San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27. Primero hacemos una lectura general, vemos qué nos dice el texto a cada uno personalmente, y luego escuchamos la predicación para ver qué nos quiere decir Dios a todos en general. Vamos a leer a una misma voz, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto, y se fue triste, porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios? Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún, y se preguntaban unos a otros, ¿Y quién podrá salvarse? Jesús los miró y le contestó, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Palabra del Señor. Ahora meditamos cada uno de ustedes. ¿Qué me quiere decir a mí Dios con esta palabra? ¿Qué me llama la atención? Vamos a ir reflexionando en unos minuticos. Cada uno, ¿qué le dice el texto? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Gracias por ver el video 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 Maestro bueno ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Este evangelio comienza presentándonos una situación Primero que todo, dice que Jesús iba de viaje Se le presenta a un joven Y viene a preguntarle algo muy pero muy importante Si nos fijamos este texto Habla de una pregunta, de una cuestión Que nos ha de interesar a todos A toda persona Incluso A muchas personas que no creen en el evangelio Les ha de importar esta pregunta Incluso aunque muchos No buscando en la religión Razonan y piensan sobre el sentido De esta pregunta Es decir ¿Qué he de hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Para alcanzar la vida eterna Muchas personas se preguntan Muchas personas se preguntan ¿Qué hay después de la muerte? ¿Será verdad que hay cielo? ¿Será verdad que hay infierno? ¿Dónde está Dios que no lo veo? ¿Será verdad que hay purgatorio? ¿Será verdad que yo tengo un alma Y ese alma es inmortal? A eso se refiere esta pregunta ¿Qué tengo que hacer yo? Para ganar la vida eterna Este hombre ciertamente era religioso Es decir Tenía un fundamento En la palabra de Dios Creía en la ley Revelada por Dios A Moisés Pero más sin embargo Se acercó y le preguntó a Jesús ¿Qué tengo que hacer yo? Para ganar la vida eterna Entonces lo que vamos a escuchar Es lo que ustedes y yo Tenemos que hacer Para poder ganar La vida eterna Es decir Para poder ir al cielo Si yo le preguntara a ustedes ¿Quién quiere ir al cielo? Estoy seguro que todos Me van a decir que sí No creo yo que Uno le pregunte a alguien ¿Usted quiere ir al cielo O quiere ir al infierno? Y diga No, yo quiero ir al infierno No lo diría Si lo dice está loco ¿Ven? ¿Por qué? Porque no sabe lo que le espera Entonces Todos queremos ir al cielo Todos queremos ganar la vida eterna En eso hay que estar claro Entonces La introducción que nos da Este evangelio es Que el tema que se trata Es muy importante Es trascendente Es decir Es lo único Pudiéramos decir Es lo único Que importa en esta vida Pues Jesús en otra parte Del evangelio En San Marcos dice ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo entero Si al final Pierde su vida? Es decir ¿De qué nos servirá a nosotros Tener muchas cosas En esta vida Terrenales Gozar y ganar aquí Pero si al final Se pierde nuestra alma Nos condenamos De nada Entonces vamos a ver De qué trata O qué tenemos que hacer nosotros Para alcanzar La vida Eterna Luego sigue Después de la pregunta En el versículo 18 Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno Dios Ya sabes los mandamientos No mates No cometas adulterio No robes No digas mentiras En perjuicio de nadie Ni engañes Honra a tu padre Y a tu madre Ese es El versículo 18 Unido al 19 Para avanzar un poquito Porque Guardan relación Los dos ¿Por qué Dice Jesús Esto causa curiosidad ¿Por qué Jesús Si Él es Dios Si Jesús es bueno ¿Por qué dices ¿Por qué me llamas bueno? Recordemos que Jesús Cuando estaba allí Y todavía no había revelado Que Él era el Mesías Él no quería Que descubrieran Que Él era el Mesías Que Él era el Cristo Que Él era el Ungido Y por eso dice eso Para que nos ayude a comprender Pero ciertamente Jesús es bueno Jesús es Dios A Él se le puede atribuir Tanto a Él Como al Padre Como al Espíritu Santo Solamente ellos Que son las tres divinas personas Son buenos Ahora bien Jesús ya nos da Una primera respuesta Y en todo este texto Del Evangelio Vamos a tener como Dos ideas principales O generales La primera respuesta A la pregunta Que es ¿Qué tengo que hacer Para alcanzar La vida eterna? Bueno Lo primero que nos presenta Jesús Cumple Los Mandamientos Cumple los Mandamientos Es decir Que aquí es donde Nosotros tenemos La respuesta A lo que tenemos Que cumplir En esta vida Para poder ir Al cielo Ahora bien Eso de los mandamientos ¿Qué es? Jesús nombra Algunos Pero ¿Cuántos mandamientos Son de la ley De Dios? 5 o 11 A 10 ¿Verdad? Son 10 mandamientos De la ley De Dios Vamos a mencionarlo Vamos a hacer un examen A ver de catecismo Cómo está Si nos acordamos O no Yo sé que si les pregunto Uno por uno La gran mayoría Sale raspado Pero ahí nos ayudamos Entre todos Y con eso Refresca la memoria Y con eso Nos los aprendemos Y los recordamos Y sobre todo Es para ver Un poquito ¿De qué tratan? Para ponerlos En práctica ¿Por qué? Porque son necesarios ¿Para qué cosa? Para alcanzar La vida eterna Entonces El primer mandamiento ¿Cuál es? Amar a Dios Sobre todas las cosas Si nos pelamos A ver ese Ya ni para qué seguimos Porque es el primerito Y es el más importante Amar a Dios Sobre todas las cosas Y pudiéramos decir Que en ese solo mandamiento Se engloba toda la ley Porque si amamos a Dios Sobre todas las cosas Cumplimos lo demás Porque es obedecer Siempre sus mandatos Su voluntad divina Lo que el Espíritu Santo Nos inspira Amar a Dios Sobre todas las cosas El segundo No tomar el El nombre de Dios En vano Ya se van apagando Las voces Escucha menos gente El tercero Santificar las fiestas El cuarto Honrar a padre y madre El quinto No matar O no matarás El sexto No cometerás Actos impuros El séptimo Ajá Titubearon ya No robar El octavo No decir falsos testimonios Ni mentiras Yo sé que aquí Se van a pelar muchos ¿Cuál es el noveno? Ajá ¿Qué pasó? Le va a tocar Hacer la primera comunión De nuevo No No Que santificar la fiesta No No consentirás Pensamientos Ni deseos Impuros Y el último El décimo No codiciarás Los bienes Ajenos Esos son Esos son los diez Mandamientos De la ley de Dios Que ojo Por el simple hecho De ser cristianos Católicos Deberíamos Sabernos Deberíamos Saberlos Debemos Saberlos ¿Cuántos jóvenes No se saben La plantilla Completa De un equipo De fútbol Y este va delantero Y este es el defensa Y este es el portero Y los diez Mandamientos No se lo sabe Que son necesarios Para la vida eterna Ven Y así ustedes También las mujeres De alguna novela Se sabe todos los Y son más de diez personajes Ven Entonces vamos a aprendernos Los diez mandamientos Tarea para la casa Ven Los que nos escuchan Por radio también Muchas cosas Nos aprendemos Listas Y cosas que a veces No nos son ni útiles Pero lo que es más importante Para alcanzar ¿Qué cosa? La vida eterna Los mandamientos Ajá Brevemente Lo repasamos uno por uno Para tener una idea Y luego pasamos A la segunda idea Que es La segunda respuesta De Jesús A esa pregunta De que Es necesario Para alcanzar La vida eterna Primero Amar a Dios Sobre todas las cosas ¿Verdad? Es el primer mandamiento ¿A qué se refiere Este mandamiento? La misma palabra Lo dice A amar A Dios Sobre todas las cosas Es decir ¿Qué quiere decir Amar a Dios Sobre todas las cosas? Quiere decir Que yo Por sobre todo Por el dinero Por el trabajo Por la familia Yo le dedico tiempo A Dios Yo me preocupo Por las cosas De Dios ¿Ven? ¿Por qué? Porque amo a Dios Sobre todas las cosas Hay mucha gente Que ama más Otra cosa Por encima de todo Al dinero Por ejemplo Lo ama más Trabaja 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 Solamente Trabaja No va a la misa No le dedica tiempo A su familia Ven Vemos donde tienen En la cima Entonces Si usted se preocupa Es por las cosas De Dios Por escuchar a Dios Por conocer La voluntad de Dios Usted le estará Dando a Dios El primer puesto Y estará cumpliendo Amar a Dios Sobre todas las cosas Para que sepamos Ese mandamiento Prescribe creer Y confiar Solo en Él Por ejemplo Uno de los pecados En contra De ese mandamiento Son La brujería Hechicería Toda superstición Creer en horóscopos Que en tal curandero Hay muchos católicos Que dicen Yo amo a Dios Sobre todas las cosas Yo creo en Dios Pero van ¿A dónde? El brujo Y confían más En un brujo ¿Ven? Si usted ama a Dios Sobre todas las cosas ¿Por qué no le ora a Él? Confía en Él Espera en Él ¿Ven? Entonces Para que comprendamos Que no es solamente Amar a Dios Sobre todas las cosas De palabra ¿Ven? Eso es Amar a Dios Sobre todas las cosas El segundo No tomar el nombre De Dios en vano ¿Qué quiere decir No tomar el nombre De Dios en vano? No jurar Muy bien ¿Qué más? No usarlo Así de manera Como quien dice Para cualquier cosa Hay muchas personas Ajá Juran en vano Por Dios Mire yo se lo juro Que eso es así O por mi mamá Y eso va en contra Del segundo mandamiento No tomar el nombre De Dios en vano También consiste En no tomarlo Para chistes Hay muchas personas Que toman el nombre De Dios Para un chiste Y nosotros También podemos Caer en eso Cuando nos consentimos Esos chistes Nos reímos de eso ¿Ven? Meten a Dios A la Virgen A los santos Las cosas sagradas Eso prescribe Ese segundo mandamiento El tercero Santificar la fiesta ¿Y qué quiere decir Santificar las fiestas? Era santificar la rumba Los fines de semana Hay que prenderle una vela Allá para santificar la fiesta Santificar la fiesta Sobre todo entendemos ¿Verdad? Ir todos los domingos A la Santa Misa Y uno de los mandamientos De la iglesia Es oír misa entera Todos los domingos Y fiestas de guardar Es decir Oír misa entera Hay personas que Les da tanta pereza espiritual Que llegan es Cuando está el Padre En las lecturas ¿Ven? Y no ha dado ni la bendición Y ya está saliendo ¿Ven? Ahí se mide el amor Que nosotros le tenemos a Dios Y si en verdad Cumplimos ese mandamiento ¿Con qué amor Viene usted a la Eucaristía? ¿Con qué amor viene? Usted viene Santifica la fiesta Es decir Viene el domingo El día de la resurrección El día en que Cristo Nos ha liberado Usted viene Por amor a Él A darle gracias Usted viene consciente De que es pecador Y que necesita de su gracia Usted viene por temor De no irse al infierno Usted viene porque Lo trae la esposa O el esposo O lo traen obligado Allí se mide nuestro amor Y en verdad ¿Cómo estamos viviendo Ese mandamiento? El cuarto ¿Qué dice? Honrar A padre y madre Hoy día La sociedad Está fallando mucho En este mandamiento Estamos fallando En las familias No honramos A padre y madre Sobre todo Los hijos Muchos hijos Que le faltan El respeto A sus papás Sus papás Le mandan Le dan una orden ¿Qué? Mande a mi hermano Ahora voy Y a las tres horas va Y a veces ni va Cuidado Honrar a padre y madre Consiste en obedecer Con prostitut y alegría A los padres ¿Ven? Y también los padres Que tienen hijos Pero tienen padres Su deber es Velar de sus papás mayores Por su salud Hay muchos hijos También ingratos Que abandonan A sus papás En un ancianato O se lo dejan Solamente un hermano Y ni nunca lo visitan Cuidado Honrar a padre y madre Prescribe ¿Qué? Estar pendiente De los papás Vamos con el quinto No matar No matar ¿Qué? Sabemos Primero que todo Que se refiere a no matar Con una pistola Es decir No quitarle la vida a nadie Pero también nosotros Matamos Con la lengua Matamos con la lengua Matamos con los malos pensamientos Con el odio Examinémonos ¿A quién le tengo yo odio En mi corazón? ¿A cuánto le tengo resentimiento? ¿A cuánto estoy asesinando yo? A veces nos creemos Buenos e injustos Ya no mato a nadie Porque tenemos esa concepción ¿Vio? Es que es tener una ametralladora Y acabar a la gente Eso sí Eso que pasan por la televisión Los terroristas Que llegan y hacen una masacre Eso sí son malos Pero usted Que daña con su lengua A su vecino Usted que despelleja A su familiar Porque le tiene odio ¿No cree usted Que es un asesino? Ante los ojos de Dios Lo es Por eso tengamos cuidado Jesús lo dijo En el evangelio Se le dijo a su antepasado No matarás Ahora yo le digo Que el que injurie Que el que blasfeme El que ofenda El que llame renegado A su hermano Dice Es merecedor De la jeena Del fuego eterno Lo dice Jesús Entonces para que vayamos Examinando El sexto No cometerás ¿Qué? Actos impuros No al adulterio No a la fornicación La inmoralidad sexual El libertinaje Que hay hoy en día Este Pudiéramos decir Que es uno de los Mandamientos Más aplazados De la ley de Dios El mundo Lo ve como obsoleto ¿Ve? El mundo Con sus medios De comunicación A través de la música Del reggaetón De la televisión De los videos Va metiéndolo a los jóvenes Que ese es el sentido De la vida ¿Ve? Goce Disfrute El placer Y el mandamiento Dice No cometerás Actos impuros Veamos hermanos Que todo esto Que puede parecer Canzón y largo Es lo que tenemos Que hacer Para alcanzar La vida eterna Jesús dio Fue esa respuesta Cumple los mandamientos Y empieza a enumerarlos Jesús no le dijo Algo general Algo genérico Allí Haga el bien No Dijo mire No mates No robes Honra a tu padre Y a tu madre Es necesario saber En qué consiste La ley de Dios Si usted va a presentar Un examen El joven Que presenta un examen En su universidad Y no sabe Que va para el examen No ha estudiado la materia Lo más seguro Que si no estudió Y no sabe De qué trata Cuando llegue Cuando llegue allí ¿Qué es lo más seguro? Que lo van a raspar Cero uno Cero cero ¿Ven? Así mismo puede pasar Con ustedes y yo Si no morimos Y llegamos al cielo A rendir cuentas A Dios del juicio Y no supimos Que iba para el examen Y no vivimos Es decir Raspados ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado Rapidito El séptimo No robarás No hurtar No quitar el bien ajeno No robar No solamente No es robar un banco Por allá O quitarle el celular A alguien Sino también a veces El bien que yo retengo De otros Y me apego a él Y no lo quiero devolver Eso también está dentro De ese mandamiento No robar Octavo No decir Falsos testimonios Ni mentiras Hay una mentirita blanca Eso fue una blanca Sí Y ayer dije una azul No La mentira no tiene colores Yo nunca he visto por ahí Una mentira Primero que todo Y segundo No tiene colores La mentira es mentira Y es un pecado No hay que decir mentira Hay una máxima que dice El fin No justifica Los medios Es decir Usted no puede mentir Para supuestamente Alcanzar algo bueno La mentira es mentira Y no dirás Falsos testimonios Ni mentiras Eso prescribe Muchísimas cosas El no injuriar El no hablar mal De los demás El no calumniar Y por supuesto No decir mentiras Pasamos brevemente Porque si damos Una catequesis muy larga Pues Pero es necesario saber El noveno Ajá ¿Ve? Ya se les olvidó Noveno No No codiciar Lo bien ajeno No No consentirá Pensamientos Ni deseos impuros Esto es Como el sexto Mandamiento Solo que ya es Con el deseo Con el pensamiento Con el corazón Ven Jesús dijo En el evangelio De San Mateo Se le dijo A sus antepasados No cometerás Adulterio Ahora yo les digo Que quien mira A la mujer De su prójimo A una mujer Con deseos En su corazón Ya cometió Adulterio En su corazón Es decir Tenemos que buscar La pureza Del alma Y en el evangelio También dijo Si tu ojo Te es ocasión De pecado Arráncatelo Es mejor Que entres tuerto A la vida eterna Y no que seas Arrojado Con tus dos ojos Al fuego Que no se apaga Es decir Al infierno Cuán contaminada Está hoy la sociedad Y cuán difícil No le ha puesto El diablo A los cristianos ¿Por qué? Porque del momento En que usted sale A trabajar en la calle Las vallas Mujeres desnudas ¿Ven? Los videos De HTV Ya casi que tienen Relaciones sexuales Las parejas allí Y todo es normal Y nadie dice nada Y todo está bien Esa es la moda ¿Qué más? Qué chévere ¿Ven? Porque como hay que darle Placer, gusto A la carne Pues vamos a ver Deleitémonos Pues dígame Un continuo pecado mortal De Consintiendo Malos deseos En nuestro corazón Fornicando En nuestro corazón Cometiendo adulterio En nuestro corazón Pero como no conocemos La ley de Dios Vivimos siempre En pecado ¿Ven? Si ustedes y yo Conociéramos Esto Y tenemos el deseo ¿De qué cosa? ¿De alcanzar qué cosa? La vida eterna Pues ¿Qué hacemos? Empezamos a luchar ¿Ven? Empezamos a decirle Uy Señor Primero que todo Mira cómo estoy Estoy pero raspado En este examen Mira Señor Que estoy contaminado Ayúdame Y eso es lo que tenemos Que hacer con todo esto ¿No? Decirle a Jesús Dame la gracia Señor De purificar mi mente De purificar mi corazón No importa si lo he hecho De obra o de pensamiento Para eso vino Jesús A purificarnos A librarnos Del pecado Por eso digo Jesús Dice la palabra de Dios Que Él Clavó en la cruz Dice anuló El documento De la ley Es decir Con su gracia Podemos cumplir La ley Esto no se nos va a hacer Una carga pesada Con la gracia de Jesús Todo esto que parece Muy difícil Y lo podemos ver Cuesta arriba Se puede Y se hace fácil Pero con la gracia de Jesús Entonces esto debe animarnos Que hay que luchar Si El mundo está muy contaminado Afuera La música Y eso es todos los días Desde que ustedes montan La buseta El reggaetón Ya le está invitando A los jóvenes Que sexo Que placer Que dinero Que hágale esto Que hágale aquello Ven A quien no va a envenenar Esa música A quien no va a envenenar Es lógico Que que tenemos que hacer Simplemente ignorarla Rechazarla Tampoco es que vamos a andar Entonces con unos tapones Todo el día En los Porque es imposible Ven Pero si hemos De luchar Con la gracia de Dios Con la oración Simplemente Ignorar esto Y el décimo Y último mandamento De la ley de Dios ¿Cuál es? No codiciar Los bienes ajenos No codiciar Los bienes ajenos Y este No codiciar Los bienes ajenos Es a lo que se refiere La segunda Idea Del evangelio La primera ¿Cuál fue? Recordemos Primero Se presenta todo ¿Por qué? Por una pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Para alcanzar La vida eterna Jesús Da Dos respuestas Una son Los diez Mandamientos Ajá Y el último No codiciar Los bienes ajenos Es decir No apegar No darle nuestro corazón A las cosas De este mundo A lo material No hacernos idólatras Del dinero Ni de un celular Ni de un televisor Ni de una casa Ni de un carro Y entonces Siempre queremos El mejor El que esté El último a la moda Y por eso Me desvivo Si no lo consigo Si a mí no me compraron Los estrenos en diciembre Entonces lloro Porque el vecino Si los tiene Y yo no Ven Apegados a las cosas Terrenales Entonces No codiciar Los bienes ajenos Que el vecino Se compró Un carro mejor Que el mío Yo también quiero uno Me lleno de envidia Ven Eso se llama Codiciar Los bienes ajenos Entonces Ya dimos un repaso Por los diez Mandamientos Y la segunda idea Es Para resumir Jesús Vemos Primero que todo Que después de que Jesús Le dice esto Que le responde el joven El joven Le responde Le dice Maestro Todo eso Lo he cumplido Desde joven Lo miró con cariño Y le contestó Una cosa te falta Anda Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Así tendrás Una riqueza En el cielo Luego ven Y sígueme Es decir El joven allí Como que se jactó De su justicia Dice Señor Yo este joven Ya lo cumplí Eso que tal vez Es difícil para nosotros Nosotros estamos esclavizados Él ya lo cumplía Es decir Era un hombre intachable Pero entonces Jesús le dice Ah bueno Si ya cumplió la primera parte Pues bueno Te doy otra propuesta Anda Vende todo lo que tienes Y repártelo A los pobres Y que dice el evangelio Cuando el joven Escuchó esto Que hizo Se agachó la cabeza Se puso triste Y se fue Es decir Que eso Si no le gustó Eso No lo cumplió Porque Dice el evangelio Porque era un joven Rico Esto nos termina Demostrando que tenía Su corazón En el fondo En el dinero Su corazón Se lo tenía más A la riqueza Porque si en verdad Amase a Jesús Creyese Y quisiese Dar su vida Por el evangelio Simplemente Hace lo que le dice Jesús Vende lo que tiene Lo reparte a los pobres Y lo sigue Es decir Un llamado especial Así como lo hacían Los apóstoles Ahora bien Para concluir Esta idea De anda y vende Lo que tienes Y Que se refiere A la codicia Que nos enseña A nosotros Lo que dice Jesús al final Que dice Jesús al final Miren Jesús miró Entonces Alrededor Y dijo A su discípulo Así nos mira Hoy a nosotros Alrededor Y nos dice A todos Aquí está Jesús Y dice Que difícil Va a ser Para los ricos Entrar en el reino De Dios Ojo Mire lo que dice Jesús Jesús no dice Va a ser imposible Los ricos No van a entrar Él no dice eso Porque en el evangelio También se nos habla De algunos ricos Que fueron buenos Y el hecho De ser rico No es que sea Un pecado Que esté mal El problema Está en los ricos Que le dan su corazón A las riquezas Se vuelven egoístas Se olvidan de Dios Y entonces No practican la caridad Ven No reparten a los pobres Eso les lleva a vivir En el lujo En el pecado En la lujuria En la mundanidad En el egoísmo No saben dominar Deja es Que le domine el dinero Entonces Por eso es que Jesús dice Va a ser muy difícil No dice imposible Porque un rico Que esté unido Al Señor de corazón De verdad Pues se puede salvar Y puede usar Esa riqueza material Para hacerse una riqueza ¿Dónde? En el cielo Por eso Jesús lo dijo Y Para explicar el por qué Dijo Jesús Que difícil Va a ser en el rico Va a ser para los ricos Entrar en el reino de Dios Y luego dice abajo Mire Es más difícil Un camello Por el ojo De una aguja Que un rico Entre en el reino De los cielos La explicación La da Dos versículos De la Biblia El por qué Por qué esto Ajá Veanlo Dónde está Primera de Timoteo Capítulo 6 Versículo Versículo 8 Y 9 Aquí está la respuesta De por qué Es más difícil Que un rico Entre En el reino De los cielos O que un camello Entre por el ojo De una aguja Que un rico Entre en el reino De los cielos Aquí está la respuesta Mire lo que dice Primera de Timoteo Capítulo 6 Versículo Del 8 Vamos a leerlo Aquí hasta el 10 Mire Mire lo que dice Ajá Porque nada Trajimos a este mundo Y nada Podremos llevarnos Si tenemos Con qué comer Con qué vestirnos Ya nos podemos Dar satisfechos En cambio Los que quieren Hacerse ricos Escuchen bien En cambio Los que quieren Hacerse ricos Caen en la tentación Como en una trampa Y se ven asaltados Por muchos deseos Insensatos Y perjudiciales Que hunden a los En la ruina Y la condenación Porque el amor Al dinero Es raíz De toda clase De males Y hay quienes Por codicia Se han desviado De la fe Y se han causado Terribles sufrimientos Palabra de Dios ¿Ven entonces Por qué Jesús Lo decía? Porque muchos Por tratar Por querer Hacerse ricos Se han corrompido ¿Y por qué creen Ustedes entonces Que muchos Narcotraficantes Por ejemplo Pablo Escobar Llegó a hacerse rico Pero se Corrompió Con la droga Ustedes creen Que es lícito No lo es Un gobernante Si roba Podrá hacerse rico Pero Se está Corrompiendo Por eso dice Muchos de nosotros Podemos caer En esa tentación Por tener y tener Nos importa Si robamos Si hacemos chanchullo ¿Ven? Entonces por eso Jesús lo dijo Entonces Cerramos y concluimos ¿Cuál fue la pregunta Que le hizo el joven A Jesús? ¿Qué debo hacer Para alcanzar La vida eterna? Importantísimo Es trascendental Jesús le da Dos ideas O dos respuestas ¿Cuál es la primera? Cumple Los mandamientos Hicimos un repaso Ya sabemos De qué trata De todas maneras Tarea para la casa Memorizar Repasar Y estudiarlos Y ponerlos En práctica Y segundo Si ya cumplimos eso O sea ¿Qué podemos hacer? No apegarnos A los bienes materiales Ciertamente dice allí Anda y vende Lo que tienes Esto era un caso especial Porque era un seguidor Un discípulo de Jesús No quiere decir Que usted tenga que ir A vender su casa Su carro Y entonces se quede Sin nada Eso no quiere decir Sino que de su corazón Usted dé A los pobres A los necesitados Y no le entregue Su corazón Sino que le entregue Su corazón A Dios Entonces Vamos a reflexionar Y vamos a terminar Esta oración Pidiéndole a Jesús Vamos a colocarnos De pie Y vamos a orar Al Señor Mientras el Señor Nos da su bendición Vamos a reflexionar El Señor Nos va a ir bendiciendo A cada uno de nosotros Y vamos Mientras tanto Recibiendo la bendición Y ciertamente Vamos reflexionando Que tengo ahorita Que hay en mi vida Que me está Apegando tanto Que me impide Buscarlo a Él Porque ese joven rico Puede ser usted Puedo ser yo Que quizás nosotros No tengamos mucho dinero Muchas cosas materiales Muchísimas No tenemos Lo normal Lo básico para vivir Pero entonces Que habrá en nosotros Que no nos deja Seguirlo a Él La pereza El odio La gana De no echar Para adelante Que todo Me lo den Bueno Tantas cosas Que pueden haber Que me está Apegando aquí Que no me deja Seguirlo A Él Mientras el Señor Nos bendice Reflexionamos Libérame Señor Jesús 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 Te necesito Toma mi vida Quiero seguirte Mi Señor Te necesito Toma mi vida Quiero servirte Mi Señor Libérame Libérame Señor Jesús Señor Jesús De cualquier atadura que nos tenga Libérame Señor Jesús Señor Jesús De cualquier apego que no nos dejas seguirlo Libérame Señor Jesús Libérame Libérame Señor Jesús Te necesito Te necesito Toma mi vida Toma mi vida Quiero seguirte Mi Señor Te necesito Te necesito Toma mi vida Toma mi vida Quiero seguirte Mi Señor Señor Amén 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 Amén